Bueno, ya le tenemos aquí a nuestro compañero de la Superstar, Lui, bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, aquí les habla su servidor, Charry Black. Así me conocen, es en el mundo del DNS. En realidad me llamo Carlos Pallecillo. Y bueno, aquí estamos en este directo con nuestro hermano Cocoa Team. Aquí estamos para servirles y para responder todas sus preguntas y dudas. Y me agradezco por la invitación y por aceptar nuestra propuesta de esta liga que se ha unido a este team. Muy hermoso y muy bonito y esperemos estar ligados a ellos por bastante tiempo. Y pues sin más que decir, pues empecemos con las preguntas. Sí, buenas noches contigo también. Y bueno, empecemos con las preguntas y la entrevista. Bueno, la primera pregunta es... ¿Cuál es tu mayor satisfacción como el organizador de la liga de fútbol que está organizando la Superstar Lui? Bueno, la verdad que una de mis mayores satisfacciones es poder crear un torneo el cual me lleve a tener un gran nivel tanto a mí como jugador de DLS como también a los demás. O sea, impulsar el DLS y crear una familia muy bonita y esa es una de mis mayores satisfacciones que tengo para crear torneos y organizar un torneo de DLS. Sí, nosotros también sabemos que organizar los campeonatos es para hacer crecer la comunidad de DLS y también los torneos. Ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Qué es? ¿Qué te pareció el nivel que están dando los equipos en este campeonato? Bueno, la verdad, hablando individualmente de los jugadores, bueno, no puedo mencionar a uno en específico, pero hablando sobre nivel general, han jugado excelente. Todos han demostrado un nivel altísimo, grande y que están aptos para una liga, incluso para poder competir en clanes y en teams, ¿verdad? De esto de la familia de DLS, que es muy bonito y pues la verdad que hay jugadores que han llegado a un nivel alto y esperemos que puedan seguir llegando y trascendiendo más porque con los que yo me he enfrentado, los he visto que me han ganado algunos, otros he sacado empate, pero ya hablando en general, pues ellos juegan muy bien y todos tienen nivel para estar aquí. Sí, como nos conversabas, sí, todos tienen el nivel para estar en la Super Star League y para que haya más competitividad en todos los torneos, ¿no? Bueno, pero vamos con la tercera pregunta que tengo por acá, que si nos podrías dar unas predicciones o un podio para esta primera temporada de la Super Star League. Hablando de un podio que se podría dar, pues la verdad que consideraría a C.B. Águila, a Manchester United y pues por ahí podría meter a uno que otro que pueda llegar a una final. Bueno, C.B. Águila y Manchester United que llegaron a la final anterior, pueden estar perfectamente, no podría decir quién sería el primero o segundo porque la verdad que los dos juegan muy bien. Se puede meter también el C.B. Pass, se puede meter Cholos, cualquiera de estos que ha dado un gran nivel en los torneos anteriores y en el actual pueden llegar a meterse en un podio hipotético. Sí, como seguimos hablando del nivel de los equipos de la Super Star League, que muy pronto vamos a estar analizando la tabla de posiciones, pero como estábamos diciendo, cualquiera puede salir campeón de la temporada porque creo que también hay playoff, o sea que el séptimo puede ganarle al primero tranquilamente, así que no se puede dar una predicción en estos momentos de la competencia. Así que vamos con la pregunta 3. ¿Cuál crees que sea el mejor y más destacable de todos los equipos en la Super Star League? Para mí el favorito a ganarlo puede ser C.B. Águila, así como en la pregunta anterior. Se va correlacionando las respuestas porque para mí es el que está ahorita en el mejor nivel, pero igual podemos decir que Manchester United también se puede colocar como favorito. También puede ser C.B. Águila, también se puede colocar Cholos y también podríamos mencionar al... no sé la verdad. Bueno, hay otros que son buenos también. Podría poner a Motagua que viene de ganar la liga VLS, una liga muy importante. Podría ponerlo a él también como candidato. La verdad es que es muy difícil elegir un ganador exactamente cuando hay un nivel amplio y extenso para decir quién es el que sería campeón, quién se podría llevar la corona. Pero la verdad es que el mejor lo hará. Y bueno, a eso lo veremos hasta después. No podría dar paciencia cierta a quién es, pero esos son mis posibles candidatos.